Donde hoy se halla un supermercado en el número 43 sobre la avenida Chavacano de la Ciudad de México, es difícil imaginar que sobre esa tierra estuvo alguna vez el estadio más majestuoso e impresionante de los primeros años del fútbol moderno en el país. Hoy, donde están entre los pasillos que aguardan las latas, cajas y en el área de verduras, ya no hay rastro de aquel icónico parque de madera, que congregaba a 25 mil personas siempre y cuando no había sobrecupo. Aquel coloso que alguna vez fue casa del primer campeón en el país y que terminaría abruptamente parte de su vida entre las llamas, era el Parque Asturias. Durante la década de los 30, el Asturias gozaba de buena popularidad en la capital mexicana. De raíces españolas, pero asentado en suelo azteca, el club fue adquiriendo protagonismo. Muchas veces los aficionados eran aquellos que tenían preferencia por la corona. El éxito de las turias era innegable, y sus dueños siendo unos visionarios decidieron dar un golpe contundente. Hacer un complejo deportivo que no solamente contara con un estadio de fútbol, sino también con restaurantes, albercas y hasta canchas de squash. Mientras que fiel a los estadios de ese tiempo, se decidió que la madera era la mejor opción para edificar las tribunas del inmueble. ¿Qué podía salir mal? Todos se preguntaron. Fue así como en 1936 el estadio fue inaugurado ante el Botafogo de Leónidas da Silva. Que quién diablo será Leónidas, el jugador no el rey que sale en 300, era en términos simples un extraordinario atacante y el primer ídolo que se conoce en Brasil. La inauguración fue un total éxito. El Asturias ganó contundentemente y poco a poco el parque se iba afianzando como uno de los mejores lugares para ver el fútbol. Y a su vez permanecía como la casa del Atlante. Sin embargo, un macabro encuentro en 1939 terminaría por sellar el destino de la cancha. Y como en su momento no había mejor chivo expiatorio para culpar de aquel incendio, la opinión pública se decantó por el árbitro de aquel duelo, Fernando Marcos. Don Fernando fue un hombre que vivió todas las facetas posibles para alguien obsesionado con la pelota. De joven fue futbolista y campeón con el Real España. También tuvo paso por el equipo de la Casona, que era el apodo de las Turias. Una vez retirado decidió incursionar en el arbitraje y ser la máxima autoridad dentro del campo. Para el 26 de marzo del 39, Fernando Marcos había sido designado como el juez para el enorme partido entre las Turias y el Necaxa. Equipo que había tenido un gran crecimiento en cuanto a afición. Y cómo no, si tenían a la emergente estrella Horacio Casarín, una auténtica leyenda del fútbol mexicano. Las gradas estaban a reventar y la gente del Necaxa no tenía la mejor de las relaciones con este rival que había vivido todo el tiempo en la opulencia. Ya era muy conocida la animadversión entre ambos y los insultos que se hacían presentes cada vez que jugaban. La afición de los electricistas era de mecha corta. Y los de la Casona salieron ese día a repartir leña porque sabían que sus rivales se jugaban las esperanzas de alcanzar el título. Mientras tanto, los fanáticos eran parcialmente resguardados por la policía. Don Fernando marcó el inicio del cotejo. Y de inmediato los hachazos contra Casarín no se hicieron esperar. Sin piedad alguna, Carlos la viada se le fue sobre la rodilla izquierda al chamaco. Y posteriormente, una entrada aún más certera sobre la patela derrumbó al ídolo de los negaxistas. Casarín tenía la articulación prácticamente desecha en 20 minutos. La crónica de Manuel Seide asegura que el árbitro siguió permitiendo el juego brusco. Que hubieron diversas faltas que no cobró y hasta penaltis. Aún así, los visitantes iban ganando por 2 a 1. Poco a poco, los ánimos se iban incrementando. Las botellas inundaban la cancha y cuando todo estaba en el punto cumbre, una falta dentro del área concedió un penalti para el Asturias. Y pese a que los relatos de ese tiempo decían que estaba bien marcado, la parcialidad visitante no lo tomó de la mejor forma. Los anuncios eran destruidos y papeles con tierra atacaban al arquero local. El tirador no falló y sentenció el empate que dejaba sin cualquier oportunidad de ser campeón al negaxa. Los aficionados se desquiciaron y en un espectáculo de violencia arrancaron butacas del inmueble y comenzaron a realizar fogatas de papel. Se incendiaron las tribunas y algunos cojines llovieron durante el final del cotejo que acabó 2 a 2. Mientras todo esto sucedía, los policías miraban atónitos. De acuerdo a Seide, nunca pudieron imponer orden para controlar la situación. El incendio se fue agravando y comenzó a consumir el parque. La gente fue desalojada en un espectáculo macabro y los bomberos poco pudieron hacer para evitar salvar al coloso porque las bombas no tenían el agua suficiente. El árbitro se percató del incendio apenas estaba bañando y en cuestión de minutos medio estadio estaba calcinado. El parque Asturias había quedado sumido parcialmente en cenizas y en aquel tiempo las pérdidas oscilaron en 50 mil pesos. Pese a ello, los dueños decidieron reconstruir el parque y funcionó algunos años más hasta su cierre en el 50. Y como dato adicional, Fernando Marcos alegó que el incendio nunca fue su culpa y que todo fue obra de los partidarios de la República Española, que le iban a los electricistas ya que estos supuestamente buscaban sabotear a los equipos afines a la corona española. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que más gente conozca este contenido. Sígueme como IrvingDMH en Twitter, Irving-Periodista en Instagram. También estamos en Spotify y Apple Podcast como Instintos y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.